Este es mi triste 14 de febrero Porque tú no estás aquí, es el frío Drover, es Dak, es hipotermia Ya no creo en Julieta ni Romeo Este es mi triste 14 de febrero Ya no hay cartas ni felicidad Hoy yo muero en la soledad Solo pensando en los momentos que pasamos Como olvidar a aquellos bellos te amos Y solo me queda decirte extraño No entiendo por qué tú me hiciste daño Hoy no recibire cartas ni muñecos de peluche Hoy guardé mi corazón dentro de aquel viejo escuche Solo quiero que me escuche aquella bella damisela Hoy mi corazón de hielo este 14 se congela Solo espera que regresen estos dos labios partidos Pues febrero no es el mismo desde que murió Cupido No cumplí lo prometido, sé querido tu confianza Y ahora que te fuiste me dejaste una enseñanza Dices que mi vida no es la misma desde que te marchaste Pétalos de mi alma que hay cuando los marchitaste Regálame un te amo este 14 de febrero Dices que me olvidaste, no, no te lo creo Ya no creo en Julieta ni Romeo Este es mi triste 14 de febrero Ya no hay cartas ni felicidad Hoy yo muero en la soledad Solo pensando en los momentos que pasamos Como olvidar a aquellos bellos de amor Y solo me queda decirte extraño No entiendo por qué tú me hiciste daño Recuerdo aquella tarde cuando me terminaste No sé cómo respirar pues mi corazón te llevaste A otra galaxia fuera de este planeta Soy el triste Romeo que muere sin su Julieta Soy el tonto poeta que sangra sobre libretas En pedazos de su alma que ahora yacen incompletas No encuentro las respuestas y mi corazón pregunta ¿A dónde te marchaste? ¿Por qué no volviste nunca? Nunca supe lo que tuve hasta que lo perdí Y ahora que no estás aquí no te dejo de escribir Quiero que regreses justo como prometiste Me juraste amor eterno ¿Qué acaso me mentiste? Te metiste en mi alma, dentro de mi corazón 14 de febrero lo espero sin emoción Es un día tan normal, triste como mi canción Quiero escuchar que me amas solo por esta ocasión Ya no creo en Julieta ni Romeo Este es mi triste 14 de febrero Ya no hay cartas ni felicidad Hoy yo muero en la soledad Solo pensando en los momentos que pasamos Como olvidar a aquellos bellos de amor Y solo me queda decirte extraño No entiendo por qué tú me hiciste daño Ya no creo que Julieta regrese con su Romeo Solo me quedan cartas que cada noche leo Solo en sueños te veo y deseo fueran reales Ahora me desahogo sobre notas musicales ¿Qué acaso no lo notas? ¿Que dejé de ser el mismo? Solo soy un idiota que vagas solo en el ritmo Esperando que regreses justo como lo juraste Las tardes son más largas desde que me abandonaste Es que no mencionaste que amarte doreía Si dijera que estoy bien, solo te mentiría Pero a quien engaño, si perderte me hace daño 14 de febrero será triste este año